¿Cómo estás? ¿Cómo están? Gracias por llamar. Muchas gracias a usted por este contacto, Nicolás. Bueno, a ver, nosotros tratamos de hacer una introducción de lo que fue esta investigación que estaban realizando con la Universidad de Quilmes. Pero la consulta es, a ver, están indagando, tratando de introducir nuevos variables a lo que es el análisis político, sumando a lo que era la cuestión socioeconómica y territorial, lo que tiene que ver con el género y la edad. ¿Qué es lo que salieron a preguntar? Mirá, más que nuevos variables, lo que nos estamos encontrando es que hay variables que están, digamos, mostrando distintos comportamientos. Entonces, esto era algo que un poco ya se conocía cuando fueron las elecciones del año pasado, que es que el voto a Javier Milei se comporta distinto, se comportó distinto en las bases y en las generales, sobre todo, que cómo se comportaba el voto de Unión por la Patria y de Junto por el Cambio. Para decirlo rápidamente, el voto de Unión por la Patria era mayor, en donde el nivel socioeconómico era menor, en Argentina, y el de Junto por el Cambio crecía, donde el nivel socioeconómico era mayor. A diferencia de eso, el voto de Javier Milei era transversal, obtenía votos en lugares con nivel socioeconómico más bajo y votos en lugares con nivel socioeconómico más alto. En esta encuesta que nosotros hicimos en el mes de julio a nivel nacional, un poco en las conclusiones, de alguna manera para estimar un argumento, para ser un poco provocador, si se quiere que nos pongamos a... estemos pensando sobre esta cuestión, nos preguntamos si el nuevo territorio, digamos, pasa a nacer el género y la edad. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un grupo que, consistentemente, está mucho más cerca de las posiciones de Javier Milei, está muy encima del promedio de lo que piensa la sociedad en evaluar positivamente políticas de Milei, y está muy cerca de sus posiciones, que es el de jóvenes, varones, de entre 16, 18 y 30 años. Digamos, son más o menos 10 puntos del electorado, y expresan, en general, estas posiciones con más fuerza. Vemos una opinión pública que está dividida en dos hoy, una mitad que está más cerca de las posiciones de Javier Milei, y una mitad que está más lejana, que tiene distinto funcionamiento interno también, digamos, hay que decirlo. La base de personas que están muy, muy de acuerdo con todo lo que plantea Milei, es más o menos de la mitad de las personas que están muy, muy en desacuerdo con las políticas de Milei. Y decía, en ese sector que está muy de acuerdo, son muy protagonistas de estos varones jóvenes, que para darte un ejemplo, están evaluando de manera positiva la gestión de Milei en torno a 20 puntos por encima del promedio de la sociedad, o su política con respecto al control de la inflación, más o menos, incluso un poquito más, o sea, más de 20 puntos por encima de lo que es el promedio. Nosotros hicimos esta encuesta con el equipo de la Universidad Nacional de Quismes, donde está, se llama Sopol, ese grupo, está el sociólogo Javier Balza, él sacó un libro muy interesante, yo lo recomiendo mucho, el Fondo de Cultura Económica, se llama ¿Por qué ganó Milei? Y ahí él ya plantea que si los varones jóvenes hubieran votado el año pasado como el promedio de la sociedad, no ya como el candidato del peronismo Sergio Massa, sino como el promedio, ese candidato Sergio Massa probablemente hubiera ganado en primera vuelta. Pero ese grupo mostró otro comportamiento. Claro. Nicolás, a ver, me parece muy interesante esto del nuevo territorio, ¿no? Y lo que nos acaba de mencionar sobre el final, de si hubieran votado como el promedio. Se solía pensar, por lo menos hasta hace algún tiempo, que cuando la familia, los padres, los adultos de la familia, bueno, adultos, por mencionar de alguna manera, los más grandes de la familia, eran peronistas, había muchísimas más posibilidades de que los hijos, después cuando vayan a votar, también voten peronismo, ¿no? Lo mismo con los radicales, y lo mismo, si se quiere, con el pro que más nuevito. Esa dinámica claramente se rompió, porque inclusive esta encontrábamos, y esto hay algunos trabajos interesantes realizados a nivel nacional, que inclusive por desafío a los padres votaban a la contraria, ¿no? En este caso a Javier Milley. Es decir, hay una cuestión que da garantías de que si los adultos son de un determinado signo político, no significa que los más jóvenes necesariamente van a repetir sus pasos. Mirá, a ver, nosotros estamos planteando acá esta, haciendo foco en esta disrupción. Por supuesto que hay continuidades, ¿sí? Los territorios siguen existiendo. Nuestra cuesta, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, y sobre todo Gran Buenos Aires, y también la ciudad de Buenos Aires, siguen siendo territorios que son más opositores, que están más enojados con respecto a las políticas de Milley. Y también hay un rechazo en la Patagonia, en el NOA, digamos, está más o menos empatado, diría yo, y hay regiones que están apoyando más a Mirá, como Cuyo, el NEA, y en parte la zona central de la Argentina. O sea, que el territorio sigue existiendo. Estas dinámicas que vos mencionabas, de continuidad en las familias, siguen existiendo, pero sí notamos que hay esta disrupción. Y en ese sentido, cuando vos hablabas de los adultos, nosotros nos encontramos, y eso nos parece muy interesante, con un grupo que también consistentemente se muestra por fuera de los promedios, en el sentido contrario a los varones jóvenes, es decir, con posiciones de más crítica, con respecto a las políticas de Milley, de mayor preocupación, que le otorga menor nivel de credibilidad al presidente, que le da más desconfianza, por ejemplo, a partir de sentimientos como considerar que es una persona muy agresiva, y evaluando negativamente distintas políticas, que es el de las mujeres adultas. Las mujeres que van de 30 a 49 años. Es donde lo que hicimos, y es un grupo que pesa más o menos lo mismo en el directorado que estos varones jóvenes de los que he hablado en la primera parte, y si no se muestran consistentemente más opositoras, se quieren más preocupadas, y evaluan de manera más negativa ciertas políticas. Claro, y tiene que ver por el mensaje que difunde desde Presidencia también, ¿no? Mirá, nosotros preguntamos tanto sobre la figura de Javier Milley, como sobre políticas específicas. En ese sentido, es un grupo bastante consistente, de estas mujeres adultas entre 30 y 49 años, mostrándose más lejanas a las posiciones del gobierno nacional. Y en las mujeres más jóvenes, entre 16, 18 y 30 años, que fue el rango que me mencionó de los varones jóvenes, ¿cuál es la posición? Mirá, lo que nosotros vemos ahí es... Las mujeres en general consideran al presidente bastante menos creíble, nosotros volvamos la credibilidad, por ejemplo, que los varones en general. Para que te des una idea, en un sondeo nuestro, alrededor del 36% de las mujeres consideran a mi ley muy creíble, y en cambio el 53% de los varones lo consideran muy creíble. Son diferencias importantes, digamos. Y esto llama la atención porque, insisto, es un fenómeno nuevo, entre comillas. Nosotros no estamos acostumbrados a que los dirigentes, por ejemplo, los presidentes que hemos votado en los últimos 40 años de democracia, la variable sexo fuera relevante, estadísticamente, al momento de la opinión. Y la variable edad, ¿sí? Estánicamente, por ejemplo, y esto es un cambio también, el peronismo, el generismo, la erupción de Néstor Kirchner, tenía más apoyo entre personas más jóvenes, ¿sí? Y el macrismo tenía más apoyo entre personas más grandes de edad. Pero esta cuestión del género no la hemos visto así. En cuanto a lo que decís de las mujeres jóvenes, son más, no se comportan igual que este grupo de los varones jóvenes. Los jóvenes, en general, podría decirse que sí, están como grupo más cercano a mi ley de los adultos. Y si, las mujeres jóvenes están más lejanas, un poco más lejanas, pero no tan lejanas como ese grupo que te mencioné, de las mujeres adultas de 30 a 40 años. Claro. Como para segmentar, los varones jóvenes son, en mayoría oficialistas, las mujeres adultas opositoras, y estas mujeres jóvenes como que van por el amplio camino del medio. Sí, sí. Como para eso, un resumen simplista. Podemos decirlo. Claro. Entonces, yo, a ver, me remito aquí porque he escuchado muchas referentes, sobre todo jóvenes del movimiento feminista, donde suelen decir que las mujeres jóvenes de hoy en día son hijas del feminismo, y los varones jóvenes son hijos del libertarianismo, del narcocapitalismo, de la ultra-recha internacional. Con esto que usted nos menciona, esa afirmación, y yo la pondría en duda, ¿no? Mirá, yo creo, la impresión que nos da, es que, los cambios que ha habido, en los últimos 4 o 5 años, en la Argentina, y a nivel global, voy a mencionar solo, el fuerte impacto de la crisis económica que vivimos hace ya, bastante tiempo, en la Argentina, probablemente, sea muy fuerte desde el año 18 para acá, pero podríamos rastrearla anteriormente. La cuestión del impacto de la inflación, que se ha llevado varios años, una inflación muy alta, persistente de muchos años. Pero también los impactos de la pandemia, que es algo que, a la impresión de que es una herida que no ha terminado, digamos, en tanto que herida. Los cambios tecnológicos, muy acelerados que estamos viviendo, sobre cómo nos informamos, cómo nos conectamos a través de las redes sociales. Fenómenos como la caída en la casa de Natalidad, que está siendo importante en la Argentina, y sobre todo en algunas que están en el país. La derrumbe del problema que había anteriormente, como el del embarazo adolescente, en los últimos años. Estoy mencionando cambios que no son menores, que son importantes. Por supuesto que el movimiento de mujeres ha sido también un fenómeno importante en la Argentina, pero quiero decir, me parece que si nos manejamos con una sola causa, cuando están habiendo múltiples cambios, los cambios en el empleo, en la precarización del empleo, en las distintas modalidades de empleo, son todos fenómenos que en los últimos, diría yo, seis años, tuvieron un impacto muy, muy fuerte. Y a eso también hay que sumar, bueno, qué dinámica generan estos dirigentes, otros presidentes de derecha radical, digamos, con la cual es la ley de la Argentina. Creo que tú, quiénes han tenido otras expresiones globales, vemos que Donald Trump está como candidato a los Estados Unidos, Javier Bolsonaro ha estado en Brasil, los dirigentes que están en Europa, o que gobiernan países europeos, o que estuvieron a punto de gobernarlos. Y en todos esos países, este fenómeno de los varones jóvenes como base de estos movimientos, es bastante relevante. Hoy en Estados Unidos, la brecha ideológica entre varones jóvenes y mujeres jóvenes es la más grande en los últimos, por lo menos, 25 años. Entonces, y donde consistentemente las mujeres están siendo más, entre comillas, progresistas, y los varones más, entre comillas, conservadores. Entonces, cuando uno amplía el panorama, se da cuenta que, o sea, yo no me animaría a decir cuál es la causa, o sí me animaría a decir que no hay una sola causa de estos cambios que estamos viviendo. Nicolás, muchísimas gracias por su tiempo. Les agradezco mucho por la atención. Que tengan un buen día. Hablamos con el politólogo Nicolás Tereschuk.